¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡Ay! ¡Tanto tiempo aquí! ¡234! ¡Cuántos días! ¡234 días aquí encerrado en este planeta hongo! ¡Dios mío! ¡Miren! ¡Hasta esta planta de hongos está creciendo y creciendo! ¡Y todo por este condenado erizo azul! ¡Me voy a vengar! ¡Voy a hacer con hongos un antídoto para poder vencerlo! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Voy a recoger estos hongos! ¡Voy a prepararlo aquí en esta poción! ¡En esta cosa! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡A ver! ¡Asco! ¡Sabe a caca! ¡Dios! ¡Erinizo azul! ¡Voy a vencerte Sonic! ¿Cómo podremos abrir esta puerta? ¡Necesito salir de aquí! ¡Auxilio! ¡Ay! Voy a ver... ¿Será que ya salí? ¡No! ¡Sigo aquí! ¡Sigo aquí! ¡No puede ser como salgo! ¡Necesito salir por ese portal amarillo! ¡No! ¡Aunque pensándolo bien! ¡Aquí tengo todavía el pelo azul de Sonic! ¡Con este cabello de erizo voy a poder... ¡Ja, ja, ja! ¡Hacer mi venganza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡¿Quién es este?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Soy Núkels. ¿Qué? Núkels. ¿Nuggets? Núkels. ¿Núkels de McDonald? ¡Núkels! Ah, Núkels. ¿Nubes? ¡Núkels! Ah, ya, ya entiendo. Disculpa, disculpa, disculpa. Ey, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí en mi universo, en el planeta hongo? ¿Qué haces aquí? Tengo por lo mismo que tú. ¡No me digas que vienes a buscar al erizo! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Ay, podremos ser buenos amigos! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Tengo un pelo del erizo azul! ¿De dónde has sacado eso? Vamos a irnos al universo. Vamos a irnos al planeta Tierra. A buscar a este erizo. Y vamos a vengarnos. Mi misión va mucho más allá. Pero puedo acompañarte. ¡Buenas, buenas! ¡Aquí estoy yo! ¡El Caballero Azul! ¡Protegiendo al universo de PKXD de cualquier villano! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Soy súper veloz! ¡Hola, Ia! ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? ¡Hola, Sonic! ¡Hola! ¡Hola, señor robot de cubos! ¡Hola, señor heladero! ¡Quiero un helado! ¡Pero si lo agarro se me va a derretir! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, new guys! ¡Hola! ¡Dread boy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Hola, señor coquero! ¡Dios! ¡Qué rápido voy, chicos! ¡No hay nada aquí en esta ciudad! ¡No hay nadie! ¡No hay nada malo que defender! ¡Qué aburrido! ¡Yo quiero ser un súper, súper héroe! ¡Woohoo! ¡Chicos, miren! ¡Un escape park! ¡Qué increíble! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble, chicos! ¡Woohoo! ¡Yee-ha! ¡Exceso de velocidad detectado! ¡Exceso de velocidad! ¡Atrapar a Sonic! ¡Atrapar a Sonic! ¡Sonic, detente! ¡No, señor robot! ¡Señor oficial! ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Intentando vencer el crimen? ¿Qué crimen? Usted está cometiendo un delito. Usted está en exceso de velocidad. ¡Ay, disculpe! Es que yo soy súper veloz. No tengo la culpa. Usted tiene que ir a la cárcel. ¡No! ¡Córrale! ¡Mejor me voy a mi casa! ¡Como que a la cárcel! ¡Está loco ese oficial! ¡Ajá, papá! ¿Qué querías? ¿Hablar conmigo? Sonic, debamos mucho tiempo sin hablar. Pero es momento de hacerlo. Necesito hablar contigo porque vi las noticias que has destruido la ciudad corriendo sin parar. ¡Sí, padre! Es que estaba intentando vencer a los villanos. Tú vas a seguir en eso. Tienes que ser más responsable. Y cuando madures, vas a poder ser el superhéroe que quieres ser. Pero... No, pero nada. Pero nada. Necesito que madures. Yo sé que tú tienes un gran poder, pero también tienes una gran responsabilidad. Bueno, sí, es verdad, padre. Es verdad. Pero no me regañen. No seas así. Mejor vamos a chocar las cinco. Vamos a hacer una promesa. Ok. Vamos a chocar las cinco. ¡Toga las cinco! No, mis padres, que ya es hora de irse para que se vayan para la boda. Hola. ¿Se van a ir para Hawái? Sí, sí, sí. Ya nos vamos, pero se nos va a hacer tarde. El vuelo nos va a dejar. ¿Qué vuelo? Ni qué nada. ¿Tú no sabes que yo tengo unos anillos supersónicos? Yo les voy a abrir un portal y ustedes se van. Pero se portan bien, ¿ok? Bienvenidos al Sonic Airlines. Ok, vamos a ir. Ok, pero te portas bien, Sonic. Ay, Tom, ya no te preocupes, que Sonic se va a portar muy bien. Eso sí es verdad, padre. Aquí les voy a abrir. Les voy a abrir el portal. ¡Guau! Ya se fueron. ¡Dios! ¡Que comience la pachanga! Sí, voy a hacer unos dulces aquí. Voy a echarme uno aquí. ¡Qué diversión! Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¡Lechita! Sí, lechita. ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver qué hay aquí. Hay palomitas de maíz. Y aquí, hamburguesa. ¡Guau! ¡Qué diversión! Vamos a saltar en la cama ya que mis padres no me dejan. ¡Guau! Saltemos en la cama. ¡Guau! Saltemos. Ay, me está llamando mi padre. Me está llamando mi padre. ¿Aló? ¿Todo viene ahí? Sí, estoy tranquilo. ¿Y tú? ¿Cómo estás en Hawái? Ya deja de llamarme. Todo bien. Aquí en casa estoy tranquilo. Aquí viendo la serie en Netflix. Ok. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Se fue a la luz! ¡Ay! ¿Quién entra? ¿Quién es? ¡Ay! ¿Qué haces tú aquí? ¡Pcdeo! ¡Ay! ¿Y qué haces? ¿Quién eres tú? ¿Tú no tenías el cabello más espongadito? Sí, lo que pasa es que me hice un desrisa. ¿Algún problema? ¡No! ¡Ningún problema! ¿Y tú? ¿A ti qué te pasa? ¿Estás convirtiendo en una bestia o qué? ¡Ja, ja, ja! Sonic, vamos a ir por ti. Hemos venido a vengarnos. ¡Ja, ja, ja! ¿A vengarse de mí? ¿Pero yo qué le hice? ¡Supérame, hombre! Yo estoy aquí disfrutando de la pachanga que estoy solo en mi casa. ¿Quieren disfrutar conmigo? ¡No! Venimos solo a advertirte. ¿Advertirme de qué? De que vamos a encontrar la esmeralda verde. ¿Qué esmeralda verde? ¿Le están hablando ustedes? Sí, tú la tienes. Así que dámela. Yo no tengo ninguna esmeralda verde, por favor, por Dios. ¿Quién eres tú primero? Parece a... A Justin Bieber. ¡Ja, ja, ja! Justin Bieber, pero en forma de tomate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué te pasa? No te metas conmigo. Y tú pareces... A ver, tú pareces cabecedeo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa a ti? Vamos a... ¡No, no, no! Mejor no. Me voy de la casa. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esmeralda. 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 ¿Qué es Esmeralda? ¿Quién será eso? ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Soy Tyres! ¿Y qué haces aquí? Estaba buscándote. ¿Cómo así? ¿Y cómo me conoces? Pues yo vengo de... De allá arriba, de un planeta. Y yo te estoy investigando desde hace tiempo. O sea, ¿me estás stalkeando? ¿Eres un stalker? Sí, algo así. ¿Me sigues en Instagram? ¿Me sigues en Joiny? Sí. ¿Y le das like a mis fotos? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Eres mi fan? No. ¡Ah! Yo pensaba que eras mi fan. Bien chimbo que eres. A ver, ¿y qué pasa? Yo te puedo ayudar a conseguir la Esmeralda. ¿Y qué es esa Esmeralda que todo el mundo habla? Es una Esmeralda que tiene mucho poder y puede destruir al universo completo. ¿En serio? ¡Yo la quiero! Pero no para destruir, sino para cuidar. ¡Ay! Bueno, vamos a buscarla. ¡Vamos! Ahora sí, nuestro plan va en marcha, Nuggets. No soy Nuggets, soy Nuggets. Ah, disculpa. Es que tengo hambre. Es que tengo hambre. Yo también. Tengo hambre. Yo también. Oye, Nuggets. Yo también. Yo soy Nuggets. Ay, disculpa. Ay, mira. Este, ya. Y ahora sí podemos encontrar la Esmeralda y así. Vamos, voy a ser el más poderoso del mundo. Ah, sí. ¿Cómo que más poderoso del mundo? Se ve que es egoísta. Y a Sonic no le importó escapar para salvar a sus amigos. Eso dice mucho de él. Ay, tengo que pensar con quién voy a estar. ¿Qué estás diciendo? No, nada, 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 nada. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sí, sí, aquí está. Sígueme. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Es que yo tengo un mapa. ¿Un mapa? ¿Y vienes de oro al explorador o qué? Soy el mapa, soy el mapa. No, vente por aquí. Yo creo que es por aquí. Oh, sí. Es por aquí, pero hay agua. Y los erices no le gusta el agua. Ay, yo odio el agua. Tails, cuidado, te caes. Cuidado, cuidado. Ok, a ver. ¿Dónde estás? Estoy nadando. Dios, pero tú sí eres malo. A ver, entramos por aquí. Ay, mi cabeza. Por favor, dame una Z a Minofen. Dios, ¿dónde estará esto? Subimos por aquí, pero qué torre más enorme, chicos. Ok. Dios, ¿por qué todo? No, mi cabeza. Dios mío, ¿pero por qué eres tan lento, Tails? Es que estoy aquí guiándome bien. Vamos por el laberinto. Muy bien. Llegamos, llegamos. ¿Tú creías que ibas a llegar más rápido que yo? Dios mío, un cabeza de dedo me ganó. No puede ser si yo soy el más veloz. Eras el más veloz, pero yo soy el más inteligente. Me imagino porque con eso no tienes ni un pelo de tonto. ¡Deja de meterte conmigo! ¡Dame la esmeralda! ¡No! Con esto voy a vencerlos. Claro que no, porque mira con quiénes vine. ¿Creías que iba a estar con los malos? Pues no. Dame la esmeralda. No te voy a dar nada. Como que me llamo Vin Diesel. ¡Ah, no! Yo no me llamo Vin Diesel. Me llamo. ¡Ay, ya, ya! ¡Dame la esmeralda! ¡Va a dar vueltas! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Métele un puñetazo, por favor, Clifford! ¡Métele un puñetazo! Ya voy, ya voy. ¡No, Nuggets! ¡No me hagas esto! ¡Que no me llamo Nuggets! ¡No me llamo Nuggets! ¡No se llama Nuggets! ¡Se llama Nuggets! ¡No, la esmeralda es nuestra y la vamos a proteger! Y ahora, ¡tú tienes cabello! ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja!